Bueno pues, buenas noches, muchas gracias por estar aquí todavía hasta estas horas, sé que estas jornadas son arduas, largas, pero siempre son muy productivas. Bueno, en efecto, soy aquí, trabajo como el jefe de departamento de producción audiovisual del centro y a lo largo de la trayectoria del SAGE hemos desarrollado bastantes materiales. Quisiera presentar algunos de ellos, pero también quisiera reflexionar sobre el trabajo que hacemos. Ahora que me invitaba Margarita a esta presentación, empecé a buscar qué había sobre lo que son las ventajas de los recursos digitales para la educación y para la investigación. Y encontré algunas citas que me parecieron interesantes. Esta posibilidad de permitir acercar, romper las barreras del espacio y, perdón, perder del tiempo y del espacio a través de los medios era una de ellas. Otra frase que encontré fue esta, que no se precisan grandes conocimientos, eso era lo que encontré ahí para utilizarlos. Y que posibilitaban el aprendizaje constante, actualizado y la interacción entre tutores y alumnos. Vamos a un poquito de historia. ¿Cuáles han sido los medios o los recursos que se han utilizado en la educación en México? Bueno, en 1968 surge el proyecto de telesecundarias. Para el 72 empieza la universidad con su universidad abierta. En el 79 está el primer sistema de educación a distancia, me parece que es el de la UPN y también el de la Universidad Veracruzana. En el 85 se hace la sugerencia de incorporar la computación al sistema de telesecundarias. Perdón, en el 85. En el 95 se crea la red de DUSAT. En el 96 vamos a tener la primera universidad virtual, que es la del TEC. El TEC virtual, que se va a centrar principalmente en posgrados, diplomados y cursos de especialización. Y va a integrar lo que son las videoconferencias y el manejo del Internet en estos cursos. Después, la red escolar de DUSAT va a integrar también el Internet el siguiente año. Y en el año de 2000, todos recordaremos la gestión de Vicente Fox, cuando se integraron los pizarrones interactivos y todo eso. La idea era modernizar el sistema educativo a través de los medios que se utilizaban para enseñar. Se desarrollaron estos libros de textos virtuales, a los que se les añadían hipervínculos y podían dar una mayor posibilidad de acceder al conocimiento, pero teníamos grandes impedimentos a nivel logístico, a nivel infraestructura, que impedían que tuviéramos éxito en ese sentido. El ILSE y la CEP van a extender este tipo de proyectos. Este se piensa en Latinoamérica en 2001 también. Y en 2010 y 2014 vamos a entrar de lleno con lo que son las reformas estructurales y con ello la reforma educativa, que tenía como base depositar la responsabilidad de la formación y de la administración también de los recursos de las escuelas en la sociedad y en los profesores y administradores por igual. Este es ahora un poco lo que, la manera en que está, lo que inició siendo en ese 1968 la telesecundaria. Y pues este es el sistema que concentra en estos momentos la secundaria a distancia para adultos, la telesecundaria y el telebachillerato en el país. está por áreas, por niveles, y aquí están todos los recursos que se pueden consultar. Bueno, ya hablamos un poquito de cuál ha sido esta evolución. Teníamos como recursos, pues inicialmente estas teleaulas que acercaban como el conocimiento o las clases que daban los profesores sin ningún contacto con los alumnos. Audiovisuales, donde se empezaron a utilizar pues documentales, películas, grabaciones de audio, grabaciones de video. Después se integraron las videoconferencias, donde ya podíamos tener un contacto directo con quien presentaba las clases. Después se desarrollaron los sistemas multimedia, ya sea en CD Rooms o en páginas web. Y estos ya integraban todo lo anterior, integraban gráficos, integraban sonidos, textos, videos. Y su principal atractivo era lo que se llamó la interactividad, la posibilidad de ir de un lado a otro, la posibilidad de explorar esos contenidos y de hacer nosotros nuestras propias conexiones, era lo que le daba como ese plus a estos materiales. Después de eso, pues se desarrollaron también sistemas de gestión de aprendizaje o Learning Management Systems, de los que hay en número algunos, el Blackboard, la DEN, Moodle, que permitieron ya conformar lo que eran cursos a distancia. Esto es la posibilidad de desarrollar, de integrar lo que era la parte de las videoconferencias y los sistemas multimedia en un solo producto, pero además tener la posibilidad de tener sesiones multitudinarias con múltiples nodos y crear, generar aulas virtuales. Por último y más recientemente, pues se han desarrollado estos cursos masivos en línea, gratis, que tienen como interés proporcionar conocimientos sobre temas específicos y en ese sentido, pues hay diversas plataformas. En Moodle, por ejemplo, tenemos acceso a diferentes tipos de cursos que tienen que ver con cualquier cantidad de temas que se les puedan ocurrir y dependiendo de las universidades que ustedes visiten, si están incorporados a este tipo de sistemas, pues podrán acceder a ellos e inscribirse, de cursarlos y si es el caso y así lo quisieran, pueden optar por obtener una certificación. Claro, ahí la certificación sí se cobra, esa la tienen que pagar. La UNAM no se ha querido quedar atrás, también desarrolló hace algunos años ya, que empezó a desarrollar su propio portal de cursos en línea gratuitos y pues hasta ahora tenemos bastantes ahí, hay unos que están, la mayoría de los que están ahorita están por iniciar y uno puede acceder, tener acceso a los materiales, ver los videos, todos los recursos que están disponibles dentro de cada uno de esos cursos. Bien, nosotros aquí en el centro empezamos a trabajar lo que era el uso de estos materiales desde 1996, 1997, con la gestión de don Pablo González Casanova. Para él era muy importante desarrollar, poner, desarrollar materiales que pusieran al alcance de los estudiantes. lo que se estaba haciendo aquí en el centro, había una serie de seminarios donde se trataban temas de interés particular, temas de actualidad y se trajo en ese momento a las mayores luminarias del pensamiento, sobre todo latinoamericano y algunos europeos, a dialogar, a presentar algunas conferencias que quedaron registradas en video y se publicaron como una videoconferencia. Estas sí iban acompañadas de un folleto con el texto de los ponentes y además del video. Ese era el proyecto inicial que desarrolló don Pablo y este estaba, lo tenemos ahora ya en todo prácticamente digitalizado y está en nuestro sitio de videos. Entonces ahí se pueden consultar algunas de estas conferencias que se dieron. Después de eso empezamos a hacer documentales. Empezamos con, vimos como que la posibilidad de ir un poco más allá y tratar de utilizar el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, para tener un impacto mayor y poder concentrar el conocimiento que surgía de repente con los, de, perdón, de las investigaciones de nuestros invitados y de nuestros compañeros en el centro, para hacer un producto que tuviera un poco más de impacto. Para ese momento ya se había agotado el recurso de tener en pantalla una, lo que llamamos una talking head, una cabeza parlante. Ya había terminado ese recurso, entonces empezamos a hacer este tipo de materiales. Les muestro un pedazo nada más de algunos de los que hemos, de los que hemos ido desarrollando y que ya son, incluyen un trabajo de planeación mucho más amplio. Gracias. 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 Ahorita cargados dos series. Este que apenas se alcanza a ver ahí es sobre el movimiento de 1968 y es una crónica diaria que realizamos aquí con el doctor Daniel Casés. También, bueno, desarrollamos algunos productos multimedia. Les dejo también los vínculos a la página del Sage para que lo puedan consultar. Y también pues tenemos habilitado lo que es un canal de videoconferencias y la transmisión en vivo de nuestros encuentros. Tenemos los webcasts con la interacción vía chat de nuestros espectadores. También pues generamos material de apoyo a la docencia para nuestros diplomados, para nuestras investigaciones que tienen que ver con temas diversos. Este es uno de los que desarrollamos, una serie que estamos trabajando, que tiene que ver con charlas acerca del derecho y sobre todo en este ciclo, pues la parte que tiene que ver con el despojo de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Por último, bueno, todo esto está en nuestra página, como les decía. Estamos desarrollando este repositorio de medios donde vamos a agrupar todos estos materiales que se han ido desarrollando para que se puedan poner a disposición, no solamente del público universitario, sino de toda la gente que así lo considere. Y una de las apuestas que estamos teniendo, pues es a lo largo de la historia se han grabado prácticamente todas las conferencias que han sucedido en este centro. Tenemos registrado cantidad material, muchas veces no lo han solicitado para algunas presentaciones en algunos otros centros, pero que como material didácticos pudiera funcionar siempre y cuando haya ese interés de darle ese enfoque. Y por eso creo que es necesario hacer algunas consideraciones a lo que es este trabajo. Creo que nunca como hoy hemos tenido el acceso a tanta información. Tenemos un acceso prácticamente ilimitado, cualquier cantidad de información la tenemos al alcance de la mano. Y pareciera que ahí se me fue el título, que no se alcanza a ver, pero eso es lo que sucede cuando empezamos a buscar información. Empezamos a buscar información y nos perdemos en la inmensidad, de repente no sabemos qué es lo que nos va a funcionar. Entonces, esta carencia contra la que nos enfrentábamos en un inicio y a la que la promesa de estos medios nos hizo voltear a darle una solución, ahora se ha convertido en una disponibilidad abrumadora. Entonces, creo que es necesario pensar en qué es lo que necesitamos hacer con toda esa información. Entonces, un proyecto o cada proyecto me parece que desarrollamos tiene que ser considerado como la posibilidad de resolver un problema. Y yo creo que es un problema de comunicación, un problema que tiene que ver con resolver las necesidades docentes, educativas, didácticas de algún grupo. Y me parece que es necesario definitivamente mirarlo desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva donde incluyamos todos los vértices, todas las aristas que puedan surgir de este problema. Para ello necesitamos, por supuesto, la integración de un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, según sea el caso. Porque no solamente intervienen en la producción de estos recursos los realizadores, los programadores, los profesores, los pedagogos. Tenemos una cantidad de personas que están involucradas aún sin saberlo. Tenemos que saber, por ejemplo, a qué tipo de público nos estamos dirigiendo en específico. No podemos hacer programas completamente abiertos porque no todos lo van a entender. Entonces, tenemos que definir perfectamente a quién le estamos hablando, qué tipo de lenguaje nos va a resultar funcional o no para desarrollarlo. El por qué hacerlo, qué tipo de soporte vamos a utilizar. Y, perdón, en este por qué hacerlo, pues también definir que hay temas que no lo necesitan. Y que no es necesario desarrollarlos en este tipo de plataformas. Entonces, la intervención es fundamental para la intervención de todos es fundamental para poder definir y armar un buen proyecto. Que a mí me parece que es la manera en que vamos a darle una forma a estos proyectos. La única manera de trabajarlos es con un trabajo interdisciplinario, pero también con una estructura teórica y metodológica que nos permita desarrollar el proyecto de la mejor manera. Otra cuestión es que hay que estar permanentemente actualizados. Hay que estar con los ojos todo el tiempo abiertos a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se presenta ante las personas a las que les vamos a hablar. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes, apuntamos mucho al bachillerato y entonces tratamos de ver qué están viendo los chavos en el bachillerato. La gente que consulta nuestras redes sociales, qué ve, cómo se entera, cuáles son las maneras en que se hace de la información. Y me parece que en eso tenemos que estar abiertos a nuevos esquemas. Una de estas formas, por ejemplo, de las redes son los conocidos y renombrados memes. Estas unidades mínimas de información que nos dan tanta risa o que nos dan información puntual. Es la manera en la que se están comunicando y en la que están aprendiendo el mundo los jóvenes. La mayor parte ya no los lee, la mayor parte ya no alcanza a ver los videos, ya no ve más allá de tres minutos de un video, lo cual parece aterrador. Pero si logramos meternos en estas nuevas formas de comunicación que se están ocupando, como estos memes, a partir de eso generar estos productos, tendríamos la posibilidad a la mejor de generar una nueva cultura de la comunicación, una nueva cultura docente. También hay una paradoja interesante, hay una paradoja que tiene que ver con que estos medios han apostado por acercarnos al conocimiento, acercarnos a los profesores, acercarnos a las luminarias del pensamiento y poder escucharlos en viva voz, poder acercarnos a las pinturas. Pero por otro lado, nos están alejando. Hay una superespecialización por un lado y el proceso de la enseñanza como una experiencia individual está creciendo, me parece que alarmantemente. Creo que hay que apuntar a utilizar estos medios, sí, pero a crear esos vínculos y a crear redes que nos permitan seguir generando conocimiento de una manera colaborativa, de una manera colectiva y que nos ayude a enriquecer de manera gradual el conocimiento para bien de todos. Y pues les agradezco mucho, es una pequeña probadita de lo que es el trabajo que hacemos acá en el centro y de cómo estamos apuntando hacia dónde queremos ir. Muchas gracias Víctor, yo creo que hay muchos comentarios, preguntas, algo que quieran, digamos para entrar en un diálogo con Víctor. Hola, Víctor, muchas gracias por la información. Me parece que, como tú lo has dicho, ahora tenemos una gran cantidad de información. Entonces, a mí me gustaría saber si en todos estos materiales que están teniendo en su área de mesa, está incluido el… ¿Es una información que permita saber para qué se recomienda el uso? O sea, que tú digas sirve para esto, trata de esto, es lo otro, porque muchas veces, o sea, a veces en el título hay unas palabras clave, pero a veces a qué nivel educativo va dirigido esto, si lo podemos aprovechar y dónde, o sea, algún tipo de orientación que nos permita explotar de mejor manera esos que tienes… Sí, en efecto hay una parte, una de las secciones de cada uno de estos videos donde se incluye no solamente la descripción de quién lo hizo, la duración, etcétera, sino también una sinopsis y también el… Esta sinopsis está redactada de la misma manera que fue en el proyecto original, es decir, está apuntando ya a qué tipo de públicos. En el caso de los que son bachillerato está apuntado en ese sentido, tenemos incluso materiales que son para… Un par de materiales que son para niños y están redactados en ese sentido para que, si en caso de que llegue un niño buscando esa información, pueda leer y tener una información clara y precisa de lo que se trata este material. Porque yo tengo una pregunta. Yo te quería preguntar, Víctor, digamos, sé que llevas años en esto, me gustaría saber qué, es decir, qué piensas en relación al tiempo que tarda un profesor. Lo que pasa es que estamos hablando de profesores, hay distintos niveles de profesores, que están frente a grupo. ¿Cuánto tiempo necesita un profesor para entrar, para cambiarse de canal y entrar a este ritmo de trabajo? Pensando que también la forma es fondo, en el sentido de preparar materiales, el tiempo que lleva, no solamente hacerlo, sino aprender a hacerlo. Entonces, estamos en una etapa como de, vamos a prepararnos para hacer los materiales, vamos a aprender a hacer los materiales, pero los chavos, esos de los que tú hablabas, van a tal velocidad que de repente nosotros llegamos con nuestros materiales muy novedosos y resulta que les parecen poco atractivos, por decirlo menos. ¿Cómo ves esta situación? Sí, bueno, primero me parece que no es este… Yo creo que en efecto los profesores necesitan tener un periodo de preparación, un periodo sobre todo de sensibilización, que tiene que ver con el uso de estas herramientas, por una parte, porque no se trata nada más de, llego, pongo el video, ahí lo ven y les hago examen del video, que es lo que hacen muchos profesores, y que era lo que a muchos de nosotros nos tocó, se lee en el libro y ahí yo les pregunto del libro que se aprendieron. Entonces, faltan las guías, esto que necesitamos siempre, de cómo es necesario que alguien nos vaya introduciendo, que alguien nos vaya orientando, para qué es importante ese tipo de conocimiento o ese tipo de información que estamos recibiendo. Pero también, como decías, para evitar que sea tan tedioso, a mí me parece que es fundamental la participación de los alumnos. Si no estimulamos la participación de los alumnos, de nada sirve. Lo que nosotros tratamos de hacer es retroalimentarnos, por ejemplo, de la gente que llega a trabajar aquí, de servicio social, que están cursando la carrera, y preguntarles, bueno, ¿qué te parece? Y se vale criticar y nos despedazan. ¿Por qué? Pues porque son aburridos. ¿Por qué? Porque estamos hablando otro lenguaje, no estamos hablando en el mismo. Entonces, cuando nos planteamos cómo lo vamos a hacer, tenemos que pensar en esas formas de desarrollar, diría yo que estrategias, pero no, o sea, más bien, de entablar un lenguaje común con ellos que nos permita hacer divertido, inteligible, y concreto ese conocimiento. Entonces, es como, me parece que esa es la estrategia va por ahí, ¿no? Ahora, los tiempos, pues, ya dependerán de cada quien, ¿no? ¿De cada quien? Sí, Gaby. Hola, Buenas noches. Muy linda la presentación, muchísimas gracias. Te quería hacer una pregunta. Viendo ese documental que nos mostraste, y en esta idea de que no quieres un busto parlante, una cara, ¿cómo dijiste? Una cabeza parlante. Una cabeza parlante. Bueno, nosotras le decimos busto parlante. ¿Cómo llegas, trabajando en un equipo interdisciplinario, de una idea, un tema, un contenido que hay que trabajar, a producir esa animación? ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario entre el contenidista, el experto, y los demás profesionales que trabajan en ese equipo multidisciplinario? Bueno, pues, me parece que, y es una de las razones que me hacen, que me dan mucha felicidad de estar en este centro, es porque siempre he pensado que el trabajo de la producción audiovisual es un trabajo enteramente interdisciplinario, no así como lo es el cine, como es la ópera. Es un trabajo que requiere la intervención desde el principio de todos. Yo no podría generar un contenido porque no me dedico a generar contenidos, yo solamente me dedico a hacer documentales, a hacer videos, entonces necesito un generador de contenido. Pero eso es que ese generador de contenido no es el adecuado para transmitirlo. Muchas veces nos ha pasado que entrevistamos a un investigador, el más famoso de su rama, y cuando le pedimos que nos explique algo, lo más sencillo, no funciona. O sea, por lo regular los investigadores y los académicos están acostumbrados a hablar con otros académicos, y muchas veces no se, es difícil bajarlos desde ese pedestal. Entonces ahí es donde interviene el trabajo de los demás, el trabajo creativo, hay que coordinar como todos los esfuerzos entre esos investigadores, entre quienes generan los contenidos, los guiones, bueno, en este caso sí somos nosotros mismos quienes generamos los guiones, el departamento de publicaciones que hace los diseños, o el departamento creativo, todo lo que vieron, por ejemplo ahora de la animación inicial del documental, es el trabajo de un servicio social, y fue precisamente eso, decirle, ¿a ti qué se te ocurre? ¿qué quisieras hacer? Y me dice, bueno, pues es que yo quisiera una superproducción, bueno, no tenemos para la superproducción, pero a lo mejor podemos hacer algo, dime qué se te ocurre, y empezamos a trabajarlo en ese sentido. y eso fue creatividad de él, ¿no? Entonces, es necesario, sí, esa coordinación, diría yo, desde el, desde todos los niveles del proceso, ¿no? desde la preproducción, durante la producción, y en la postproducción, es necesario ese seguimiento. Muchas veces, hay que confesarlo, no lo hacemos, o sea, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces los investigadores no tienen el tiempo necesario para darle seguimiento, un proceso que muchas, que puede durar hasta seis meses, o tres meses, dependiendo del tipo de proyecto que se realice. pero si se hace, es fundamental y es necesario, diría yo, llevar este, este trabajo de, de, planeación, de, de estrategias y de producción. Bueno, primero que nada, felicidades. Mi pregunta va más a un aspecto técnico, por ejemplo, ¿qué software es el que tú dirías como favorito, por ejemplo, para edición de video, o para animación, o, o sea, por ejemplo, para edición de video hay muchísimos, ¿no? Y puede ser hasta un video padrísimo en iMovie, pero, para ti, ¿cuál sería como el software más completo que existe, por ejemplo, para edición de video, o para hacer presentaciones multimedia, este, no sé, o sea, por ejemplo, que tú digas, el software, mi top, así. Pues, ahí regresaría otra vez a las preguntas que me hacían, ¿no? El qué, cómo, por qué, para qué, ¿no? Y, coloquialmente diría, según el sapo de la pedrada, ¿no? este, entonces, el, creo que, bueno, yo, yo utilizo Premier, y utilizo Premier, porque utilizar, este, Final Cut en Mac, las Macs son mucho más caras, las refacciones son muchas más caras, hacerlas crecer es mucho más caro, y los recursos de la universidad, cada vez son más pequeños. Entonces, nosotros usamos Premier, toda la suite de Premier nos permite hacer todo el trabajo de audio, de video, de animación, hay cada vez, ahora ya hay incluso un programa para animar figuras, tú te mueves ante la cámara y el personaje que diseñaste se mueve, ya se lo, te sigue los movimientos de la cara, incluso de la voz, ¿no? Y eso ya viene dentro del mismo, del mismo paquete, entonces, a mí me resulta muy útil y muy completo, pero, si no hay, si no tenemos los recursos, y esto lo he hecho con, con, en algunos ayeres que hemos desarrollado en, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, en Tlapa, en la UPN, hicimos un taller donde hicimos documentales, cursos, era software libre, una versión de Premier libre, que está de su misma página, muy vieja, sí, pero que te permite hacer lo básico, entonces, me parece que no es un problema muchas veces de software, sino me parece que es un problema más de, de cómo usar el recurso y de creatividad. Muy buenas noches, hola, buenas noches, soy bibliotecóloga, entonces, me llama mucho la atención, quisiera que usted nos comentara, si antes de que usted llegara, había alguna cantidad de recursos que tuviste que pasar, o cambiarlos del formato que tenían, y si has pensado en la posibilidad, en cambiar de formato en un futuro, pensando en que estos recursos, en algún momento, podrían quedar desactualizados, en el sentido que no tengo, por ejemplo, en algunos de las experiencias mías, tuve una biblioteca escolar, con videos de Betamax, en los cuales ya no los podía proyectar, porque no tenía ya el aparato, ni tampoco ya la gente consideraba que el audiovisual, ya estaba un poco obsoleto, entonces, quería ver si ustedes ya han pensado, en la posibilidad de emigrar, estos recursos en un futuro, de no sé, de 10 años o 20 años, que posibilidades habría, de poder recuperar la información, porque también expresaste un poco, acerca de que los nuevos, digamos las audiencias, principalmente si son jóvenes, van a querer ver productos nuevos, no tanto, digamos la parte histórica, si bien es cierto, es importante, quedaría como un video histórico, pero para el recurso, propiamente educado, dentro del repositorio eran, bueno, se grabó originalmente en digital, pero los medios no permitían, en esos momentos, editar en digital, entonces editó en un formato analógico, pero ya están ahorita, en la página disponibles, y en efecto, lo que hacemos, pues es todo el tiempo, generando nuevas ideas, nuevos, nuevos formatos, tenemos la idea también, ahora de rescatar, parte de esas grabaciones originales, para precisamente enganchar, a estas nuevas generaciones, a partir de temas muy puntuales, que pudieran ser de su interés, lógico, no todos los materiales, que se grabaron hace 20 años, están vigentes, pero algunos de ellos, se pueden reutilizar, sin mayor problema, ¿no? Una última pregunta. Buenas noches, mencionabas, que cuando se genera, este tipo de materiales, uno de los aspectos importantes, que se tiene que explorar, que quieren ver, algún tipo de artículo, o algún tipo de artículo, la pregunta es, ¿qué exploran ustedes, y cómo lo exploran? Sí, como les comentaba un poquito, es, seguimos como las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que más buscan nuestros, nuestros espectadores? Tenemos en el, en el canal, tenemos sobre todo, un público universitario, de nivel superior, que se inclina o decanta por ciertos temas, y que cuando agregamos ciertos elementos, como esto que les comentaba de los memes, pues eso le da, le da un plus para ellos a esa información. Entonces, vamos viendo, cuáles son, como las reacciones que tenemos, qué, cuáles son nuestros videos, más vistos, incluso, dentro de los más vistos, si, si en realidad los vieron completos o no, porque es eso, otra, muchos de los videos que de repente llaman la atención, pues nada más es que le picaron, y ya no lo siguieron viendo, digamos, cuánto tiempo estuvieron, viendo el material que les gusta, y haciendo también, pues preguntas con nuestros, con nuestros espectadores a través de las redes, a través también de, cuando hacemos nuestros webcasts, pedimos también retroalimentación, que nos permita saber, qué tipo de información podría enriquecer, el trabajo que estamos haciendo. ¡Gracias!